Yo me muero por tu amor En este tiempo yo me muero por tu amor En este tiempo yo me muero por tu amor En este tiempo yo me muero por tu amor En este tiempo yo me muero por tu amor En este tiempo yo me muero por tu amor En este tiempo yo me muero por tu amor Yo me muero por tu amor Yo me muero por tu amor